El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, respaldó a la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, tras afirmar que no sabe de qué se le acusa, si ella no estuvo en Veracruz. Y a la secretaria, el apoyo del presidente de la República fue fehaciente. Yo puedo garantizarles que ella no estuvo en Veracruz, que ella no tiene nada que ver con esas llamadas, que vamos a ver si son reales y si son verdaderas. Gamboa Patrón afirmó que el gobierno federal no está actuando de manera facciosa. Las declaraciones del presidente del PRD que veo que estamos actuando en el gobierno, no los senadores, que el gobierno está actuando de una manera facciosa y que tiene condicionado al gobernador del estado de Veracruz, que hay que recordarle que fue electo por los veracruzanos, no por partidos, ni por senadores, ni por diputados. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.